Lo que ocurre es que no basta con ser un gran jurista. Tú puedes ser un jurista magnífico que si no tienes un padrino o no tienes una coyuntura que en un momento dado favorezca que llegues a esos cargos que son designados por una especie de concurso por el consejo, pues no llegas. A mí me ocurrió. Yo por una serie de casualidades llegué a ser presidente de la sala de lo penal, pero evidentemente juristas de tanta o más calidad que yo había muchos.